... ... realmente se ponera un partido del soñado la verdad es un lindo partido en general un mal partido el fin de semana anterior y sin poder levantar la cabeza y hoy se nos dio que jugamos todos bien las cosas nos salieron bien y sacamos un partido duro adelante bueno, realmente esto lo vuelvo a poner en carrera y se vienen realmente partidos interesantes y para ponerle todo como lo pones y la verdad que quedan dos partidos dos finales uno especial que es el clásico es uno especial para la gente de acá de Huracán ponerle mucha mucha gana y bueno no solo depende de nosotros y ver los resultados de los otros partidos para poder seguir caminando bueno realmente te dieron bastante esta tarde, te peoraste como realmente tenía que ser pero bueno, te paraste en toda y realmente fuiste muy bien a cada una de las pelotas sin mandar eso realmente habla de tu personalidad de buena gente que sos, de buena leche que tenés y realmente te salió un partido espectacular para vos si, de haber sido un lindo partido para mi en general, en mi en general fue un partido rondo no hicieron goles, pudimos convertir 4 goles que no nos podíamos venir cerrando los últimos partidos la verdad un partido muy lindo y muy contento gracias 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 gracias